HCH felicita a todos los cumpleaños de este día Queremos saludar en este día tan especial a Jennifer Hernández de parte de su madre, sus hermanos, tíos y primos Te desean que el divino creador del universo te bendiga hoy, mañana y siempre Muchas felicitaciones, le deseamos a José Felicito Medina hoy que está celebrando un año más de vida Con mucho amor te saludamos de parte de tus hermanos, Maynor, Gloria Y toda la familia te saluda hasta Houston, Texas en Estados Unidos Esta princesita hermosa hoy está de manteles largos, ella es la princesa Naomi Ramos Te saludamos de parte de tu papi que te ama mucho, tu mami Paola, tu querida hermana Genesis Y toda la familia te felicitan hasta Brisa del Valle Queremos saludar por celebrar un año más de vida a Kimberly Yaneni Makoto Te deseamos hermoso un feliz cumpleaños de parte de tu mamá, tus hermanos, tíos y primos Muchas felicidades para Rosy Selena Guzmán, te saludamos con mucho amor de parte de tus padres, tus hermanos y sobrinos Hoy es un día muy especial para Wendy Nayelis Rodríguez por celebrar sus 15 primaveras Con mucho amor te saluda tu hermana Kelly y tus padres Este príncipe hermoso es el pequeño Eddie Daniel Palacios y hoy está de manteles largos Te saluda tu mami, tu papi, tus abuelos y todos tus seres queridos Le deseamos un feliz cumpleaños a la princesa de la casa, Maisie Zoe Perdomo Girón Te saludamos princesita de parte de tu mamá, tu papá, tus hermanitos y todos tus seres queridos Que Dios bendiga la vida de Orlin Funes, son los más sinceros deseos de parte de sus tías, su prima Jacqueline Y toda la familia te desean un feliz cumpleaños hasta Choluteca Queremos saludar a Leandro Josué Cruz Molina de parte de tus padres, hermanos y toda la familia Desde Ciguatepec que te desean un feliz cumpleaños A todos los cumpleaños de este día, HCH les desea un feliz cumpleaños ¡Gracias! 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 ¡Gracias!